¡Buenas noches! Hoy nos acompaña Constanza Manrique, ella es productora del Festival Arica Nativa, un evento cultural que ya se ha transformado en tradición en nuestra región y que cada vez va logrando más relevancia. Así que vamos a conversar con ella acerca de los detalles, de cómo se viene, qué sorpresas hay y bueno, también el fecha, obviamente, todos esos detalles. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias, todo bien. ¿Cómo se viene el festival? Primero que nada, en lo global, así para partir de lo general y después nos vamos a lo particular. Se viene un festival súper intenso de hartos días, invitados muy interesantes de distintos lados de Chile y del mundo también, las películas también, tenemos una cartelera súper amplia en cuanto a temática y países invitados también. Oye, ¿y cuál es el acento que tiene el festival este año? Ustedes siempre le ponen algún acentito, algún detalle que apunta hacia alguna onda que le queda en algún año. Sí, este año es bien como profundo el tema que tocamos, le cambiamos los colores, siempre le movemos algo. Y el que quisimos tocar este año es Punku, pero tiene como dos significados. Eso, eso quería contar. Tiene dos significados el Punku, porque tiene el tema de Punku que sin, como escrito P-U-N-C-U, es portal. Como que te atravesa como algo y nosotros trabajamos harto con el tema como de restauración, entonces con el portal de eso. Y, pero también le quisimos dar como la parte del Punku, como del Punku. Del Punku. Sí, claro. Entonces, como que ahí le pusimos un lema que es conservación subversiva, que al final somos como, a la vez entre comillas, como rebeldes, ¿ache? Cuando hacemos esta intervención y todo, pero seguimos con la conservación, ¿cachai? Como que vamos un poco más allá de, como de lo normal, de lo tradicional y todo. Entonces, este año el tropero, que es nuestro logo, le dimos como el estilo punk y todo. Ah, qué entretenido. Sí, pero tampoco nos pudimos ir tan a lo punk, porque también nuestro trabajo es el tema de la conservación. O sea, sin perder la identidad. Sin perder la identidad. Más que nada con la energía, ¿verdad? Claro. Con la que están moviendo este festival. Oye, me decías que ahora van a ser más días. ¿Cuántos días van a ser? Nueve días tenemos. O sea, más de una semana. Arta pega, ¿no? Sí, tenemos nueve días. Empezamos en Guañacagua. ¿Qué día? El sábado 4 de noviembre. Empezamos en el pueblo de Guañacagua y terminamos el domingo 12 de noviembre en Playa Chinchorro. Ya. Y entre medio ahí tenemos el puerto de Arica, el Teatro Municipal, Casa Boloñesi, pueblo de Timar también vamos a tener. O sea, como siempre van a estar recorriendo pueblos del interior y haciendo también, obviamente, innovaciones en la ciudad. Sí, ¿no? El año pasado ya habían ido a la playa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el año pasado y nos vamos con este nuevo espacio que es la Playa Chinchorro. Así que igual nos dimos cuenta que es súper buen escenario para proyectar. Y seguimos este año con Playa Chinchorro. Y tenemos una muestra especial de Ocean Film que es sobre todo películas del océano que nos viene a acompañar el productor Henry Lista que es de Estados Unidos. Nos va a estar acompañando. Oye, y en cuanto a las competencias, a las distintas categorías, ¿cómo están más o menos de participantes? Y bueno, recordaros también qué categorías son las más importantes. Claro, nosotros tenemos siete categorías en competencia. Nos llegaron más de 1.500 películas en competencia este año. Y bueno, hicimos todo un tema como de selección. Y tenemos las siete categorías que es cine, categoría largos que son películas más de 30 minutos. Tenemos categoría corto que es de películas hasta 30 minutos. Categoría hayaya que es cine indígena. Malcu que es cine de montaña. Ajayu que es cine de animación. Tenemos categoría guagua que es películas de niños hechas por niños. Y la categoría filminarica que esa es para los productores locales. Perfecto. Tú decís 1.500. ¿Cuántos finalmente van a estar en competencia? Vamos a estar en competencia más de 50 películas. Entre 50 y 60 películas. Entre las muestras que tenemos también fuera de competencia. Oye, y en relación a la procedencia de los competidores de... Bueno, siempre vienen de todas partes del mundo. ¿Tienen alguna novedad este año de algún participante fuera de lo común? ¿O no esperado, digamos? No, tenemos... No han llegado, como decía adelante, películas súper buenas. De Rusia no han llegado. De Alemania, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Chile. Ahí no me acuerdo. Tenemos hartos estrenos también. Tenemos una que... Y las temáticas igual son súper buenas. Hay una que se llama... Que vamos a estar proyectando en Timar y acá también. Que es Araucaria Araucana. Que es el tema como de la conservación y como de recuperar y no perder la parte como del campo, de los bosques y todo. Después hay otra que se llama Bugs. Que es de unos bichos. De cómo se comen y el tema como dejarlo. Y que quizás el futuro. Tenemos Ocean Flip, como he dicho, que es como proyección de playa. Tenemos Albatros, que es una película de Jason Rall, que es este tipo que abre como los pájaros. Y adentro están como el tema de las tapas plásticas, las bolsas. Todo lo que es la contaminación. Todo lo que es la contaminación. Tenemos una muestra especial que igual es de Canadá, que es de una especial de mujeres indígenas. También que nos va a acompañar el Festival de Cine Imaginativo. Qué entretenido. Y cuántos invitados especiales siempre tienen. Tienen algunos que ya son como del repertorio, que siempre vienen y hay siempre novedades. Sí. Este año nos va a acompañar a Juanita Ringel y la Cata Saavedra, que viene a mostrar su película, que es La Mentirita Blanca. Que sale con Rodrigo Salina. La vamos a estar mostrando en El Puerto. Que ya se estrenó en Chile, pero nunca se ha mostrado en Erika. Céline Raymond nos va a venir a acompañar. Bueno, tenemos invitados de Canadá, que son estos festivales de cine de Imaginative. Tenemos a Maro Gómez Pablo, que nos va a estar acompañando en un conversatorio sobre Albatro, sobre esta contaminación que te contaba. Ángel Parra, que nos va a estar acompañando en un homenaje este año a la Violeta Parra en la gala inaugural. Bueno, y dentro de eso tenemos invitados de los otros festivales aliados, pues del Cineleu, de Valdivia, del Festival de Viña. Tenemos ahí bien variado. Va a estar bien variado. Oye, y cuéntanos cómo ha estado el tema netamente de la coorganización, las complejidades que siempre tiene, obviamente. Tú eres la productora, así que te llegas todos los cachos que te pueden encontrar, obviamente. Pero, ¿cómo ha estado las autoridades? Me refiero, porque esto sin el apoyo de las autoridades es complicado. Ah, sí, no, obviamente. Nosotros, bueno, nos financia, tenemos un fondo para realizar estos festivales que nos apoya el Consejo de la Cultura. Ya. Que es un fondo que se lleva como las instituciones a nivel nacional. Ya. Estamos eso, la municipalidad. Igual nos está apoyando con un programa bien especial, sobre todo para los invitados y lo que es la gala inaugural y esas cosas. Que nos ha apoyado harto la municipalidad. Estamos con el TPA y el EPA, que nos ayudan con la proyección en el puerto. Los hoteles, igual que siempre están ahí apoyándonos. Y tenemos el auspiciador de Molplaza también, que se nos sumó este año. Se están adelantando la inauguración. Sí, tenemos otra fundación que nos financia sobre todo esta categoría de niños, que es Fundación Mustaki, que nos financia la categoría Wawa, y una fundación alemana que se llama Konrad Adenauer, que nos financia fuerte el tema del Ocean Film en la playa. Sí, bueno, esta, la Konrad y, bueno, Mustaki también son instituciones internacionales de harto prestigio, que siempre apoyan mucho la cultura. Creo que es bueno que se estén fijando. Sí, y que se estén interesando en la región también, por cosas que se están haciendo en la región. Oye, y a propósito de región, ¿cómo está el tema de los productores locales? ¿Cómo se viene esa competencia, o llamarla los postulantes? Igual nosotros este año queremos destacar fuerte un mercadillo, o sea, le ponemos mercadillo, pero está ahí, queremos empezar a que esto empiece a crecer, que es el mercadillo audiovisual, en donde juntamos a los productores locales, con los invitados que vamos a tener que de Bolivia, Canadá, Perú, y que se empiece a armar esta red, que se empiece a ver qué tanto potencial tiene la región para que se empiecen a hacer producciones locales. Nosotros tenemos esta categoría que es Filming, Arica, igual, claro, siempre nos llegan películas, pero creemos que se puede mejorar, entonces donde queremos suponer este mercadillo audiovisual, que lo vamos a estar haciendo en la Casa Boloñesi el día miércoles, desde las 3 de la tarde, entonces donde ahí vamos a poder como conversar de las distintas opiniones, o la experiencia que ha sido grabar en otros lados, la experiencia con la comunidad también, entonces como que Arica está teniendo producciones locales, pero hay que... Le falta todavía. Sí, sí, le falta, pero es súper interesante. Pero han visto la evolución, pero ustedes que han hecho esta categoría hace rato, ¿han visto evoluciones los productores? Sí, a comparación de otros, o sea, de a medida que el festival ya lleva 12 años, o sea, cada vez hay más interés en participar, en que la gente, los mismos productores se quieran sumar al festival. Y en cuanto a la calidad también, ¿ha ido mejorando? Sí, sí, en cuanto a la calidad ha ido mejorando, pero también la calidad, o sea, llegan producciones y la calidad ya, buena, buena, son algunas nomás también. Pero nos deja de decir que la gente igual te interesa en hacer producciones. Y de contar historias, porque al final es eso lo... O sea, lo importante es que somos ricos en historias en esta región que permiten que haya productores que quieran contar. Claro, y sobre todo donde tenemos como esta gente que entra de Chile, o sea, de Perú, de Bolivia, Argentina, como contar todas esas historias, las mismas etnias que tenemos, que tenemos el altiplano, tenemos los afros, tenemos el sector indígena, como que eso es fuerte en contar y que se ve también en el contenido de las películas. Oye, y a propósito de eso, bueno, yo conozco a muchos muchachos que son mucho jóvenes, no tanto, pero en general son jóvenes, los que están en el mundo audiovisual, en nuestra región, pero no he visto, y puedo pecar ahí de ignorante, absolutamente, no he visto a productores, a Aymara, a Quecho, pero de nuestra región, desarrollando audiovisual, hay gente que esté trabajando, que esté del mundo indígena, porque al final, claro, si bien somos ariqueños y todo el asunto, contamos la historia desde acá, sería súper interesante desde ellos mismos que pudieran tener buenos audiovisualistas que pudieran contar su historia. Sí, sí hay audiovisualistas, pero yo creo que, claro, como te dice, de 10, 2 o 3 eran indígenas, después ya los demás son aliqueños, pero no de la etnia, pero sí, sí hay, sí hay productores, yo creo que igual falta, por ejemplo, está, bueno, Parinagota TV un canal, pero también dentro de ese canal hay chiquillos haciendo audiovisual, está Recua también, que hacen audiovisual, después está Chaya TV, que son gente que son de la región y que hacen producciones audiovisuales. Oye, y en relación a, bueno, usted impulsaron algo que hace dos años atrás que se ha aprendido en otras instituciones, en otras organizaciones, o sea, el mundo audiovisual en los últimos 5 o 6 años, sobre todo, ha tenido como una cosa súper potente en nuestra región, en el sentido de que hay muchas entidades que están preocupadas de desarrollar temas con cine, de capacitar a la gente en todo lo que tiene que ver, desde la parte técnica de los equipos hasta la parte de saber escribir, digamos, historias, porque ha habido mucho taller en eso. Ustedes en esa parte de formación han hecho también mucho trabajo en relación a eso. ¿Ustedes ven, evalúan positivamente, entre comillas, la carrera audiovisual que se desarrolla en esta región, como que no sé, en alguna oportunidad se puede formalizar a manera institucionalmente una carrera que tenga que ver con audiovisual? Sí, de todas maneras, nosotros dentro del festival tenemos una escuela, porque se llama Escuela de Cine y Desarrollo Sostenible. Entonces, que al final estamos una semana haciendo dos clases, ya sea de guión, de producción. Ahora, este año nos vamos más a lo práctico, nos vamos al documentar, que es el tema de la escuela, y tenemos una alianza con Bolivia Lab, que es un laboratorio de La Paz. Y, por ejemplo, los proyectos que tienen idea acá se van a Bolivia, que tenemos esta alianza, y puedan desarrollar mejor su proyecto. Entonces, los mismos chiquillos que van a la escuela nos comentan, pues, igual la escuela una semana no se aprende. Entonces, es donde te van teniendo ese interés de que debería formarse una escuela de cine en Arica, y más si queremos empezar a ocuparlas como productora, como los espacios que se empiecen a ocupar en escenas, que quieran los productores. Pasa que, por ejemplo, ha venido gente a grabar acá, y se han tenido que traer a gente de Santiago, técnicos de afuera, cuando deberían ser capaces de encontrarse acá en la región. ¿Han conversado con las universidades privadas, públicas, o institutos, de ver alguna posibilidad de generar estos espacios formales? Sí, sí, sí ha habido conversaciones, antiguamente nos apoyó INACAP en algún principio en la escuela, después nos apoyó la UTA, pero, bueno, son como intereses que han ido cambiando un poco, pero yo creo que siempre, siempre está ahí el tema de querer sumar nuevas escuelas a las universidades. Sí, porque yo creo que, o sea, me parece, por lo que he visto en la práctica, lo que ocurre en los últimos años, hay posibilidad de, entre comillas, de demanda, hay demanda de los jóvenes por querer estudiar. Y la misma gente, como de los grupos, ponen tú, que ahora acá está fuerte el tema, como de los carnavales, o en los pueblos, quieren mostrar su historia. Entonces, si quieren mostrar, quieren grabar, necesitan como la parte del técnico que los grabe. Oye, Constance, estamos en el tiempo. Recordar a la gente, ¿cuándo parte este festival? Y, es decir, ¿es gratuito? ¿Hay que pagar? Todos esos detalles para que los televidentes puedan conocer más de lo que va a ser este festival. El 4 de noviembre vamos a estar en el poblado de Guañacagua, y vamos a estar todo el día proyectando cine indígena. Toda la actividad del festival son gratuitas. El día lunes empezamos con la escuela de cine en la Casa Boloñesi, vamos a estar hasta el día viernes en la Casa Boloñesi, y en la tarde, a las 3 y media de la tarde, van a ver charla abierta a la comunidad en la misma Casa Boloñesi. El día martes empezamos con teatro municipal, que en la mañana vamos a estar proyectando películas para niños, y en la tarde vamos a estar mostrando cortometrajes, largometrajes, el film Inarica. Y a la vez, el mismo día martes, a las 8 de la noche empieza la proyección en el puerto, y vamos a estar mostrando La Mentirita Blanca, presentada por la Catalina Saavedra. El día miércoles seguimos en Casa Boloñesi con la escuela de cine, y es donde vamos a estar este mercadillo audiovisual a partir de las 3 de la tarde, que vamos a estar mostrando como el tema de interés audiovisual en la región. y ese mismo día miércoles seguimos en el Teatro Municipal proyectando películas. El día jueves, en la Casa Boloñesi sigue la escuela de cine, y a las 8 de la noche empieza la muestra especial de cine indígena, que es del Festival de Cine de Imaginative, que ellos vienen de Canadá. El día viernes vamos a estar con nuestra gala inaugural en el Teatro Municipal, a partir de las 8 de la noche igual que vamos a estar con Ángel Parra, que va a estar haciendo el homenaje a la Violeta Parra. El día sábado seguimos en proyecciones acá en el Teatro Municipal, pero vamos a estar en el pueblo de Timar, que también va a estar Ángel Parra acompañándonos. Vamos a estar con los bailes de la comunidad, apoyo con el municipio también de ahí. Y el día domingo vamos a terminar en la playa a partir de las 6 de la tarde con este especial de Ocean Film Playa. Ya pues, mucha suerte y éxito, como cada año que les ha ido muy bien, y aquí estaremos en nuestro noticiero acompañándonos en algunas de las cosas que ustedes tienen realizando. Gracias. Gracias a ustedes. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision. Gracias. 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 Gracias.